De hecho, gracias a esta mentalidad es por lo que realmente no tengo una ideología como tal, ¿sabes? Una ideología al final es unos pensamientos que te unen a algo, ¿sabes? Pero una vez que lees la historia de todas las ideologías, dices, vale, pues es exactamente lo mismo que una religión Es exactamente que una religión Sí, pensamientos fijos, o sea, es una idea la cual no va a dejar que entre más ¿Sabes? De hecho, es gracioso Porque aquí donde yo vivo, yo tengo una broma Porque cuando... Cuando era peque He tenido de motes que flipas Porque aquí es donde me ves, con un pensamiento tan abierto, tan... Tan cercano a todos A mí me han llegado a decir... A mí me han llegado a decir... ¡Ay, Dios! Porque, claro, para conocer primero hay que leer Y para leer primero tienes que pillar algún libro, algún tal, ¿sabes? Y yo, claro, me he leído libros muy chungos y muy tochos Que es como... Es como le dije a un amigo mío que es súper religioso En plan, macho Yo, concretamente, sí que puedo opinar Porque... Creo recordar que no me dejé ningún libro sagrado por leer ¿Sabes? En plan... Normalmente cuando hablo Intento hablar con propiedad o me callo Subid y anudad ¡Anudad, digo! ¡Agarraos, impacto! ¡Agarraos! ¡Ay, menos mal! ¡Liberad la mayor! A saber los motes ¡Largad la verdad! A ver, estamos en España Los típicos políticos Me han llegado a decir... Desde... Desde tal el facha Y todos los... Todos los... Todos los que te podías imaginar Respecto a... El facherío Y... Rojo Y... Todo lo que te puedas imaginar Sobre el rojerío Yo he paseado por todo Yo he paseado He estado tranquilo Dando vueltas por todos los sitios Un diablo marino, capitán La mayor ¡Vamos! Bueno... Puedes soltar Hay que parar en seco ¡Plegad velas! Y es por eso porque... Yo no sé Por ejemplo En historia de España A mí me interesaba mucho Saber Por qué había... Eh... Zonas ¿Sabes? Que no querían ser parte de España Yo la... La primera vez que... La primera vez que... Supe yo Que habían zonas de España Que no querían pertenecer a España Fue... Pues... País vasco Fue el primero que vi yo Claro O sea Esos Esos son insultos Son faltadas al respeto Lo mío era pues... Que te gusta tal Mira el facha Pero yo me lo decían colegas míos Que me conocían Y sabían que no era facha ¿Vale? Luego Que cambiaba... Que cambiaba... Que cambiaba Y de repente me leía Yo pues sí El manifiesto comunista Mimamente Y te... Mira el rojero Es este Míralo El facha rojo Ahí lo tienes Y eso fue... Eso fue... Eh... Eh... Hay muchos motes políticos Que no podéis ir en directo ¿Vale? Y por... Por obvios motivos Pero fue... Fue gracioso Fue gracioso También... Hubo una época Que claro Estuve estudiando Porque dije Yo de pequeño Siempre me... Siempre me preguntaba ¿Y por qué tenemos rey? En plan... Estoy esperando Que termine la tormenta Porque están Habiendo un montón De tornados Y no me fío ¿Por qué tenemos rey? ¿Qué significa? ¿Sabes? En plan... ¿Por qué? Y estuve leyendo Hubo un momento Un momento muy gracioso Eh... Porque... Eh... Con una profesora Que era Hipermonárquica Hipermonárquica Me acuerdo Que le dije Pero entonces Si España Tiene tantos problemas Con los franceses ¿Por qué hay tantos monárquicos En España? Y se queda así pensando Hijo ¿Por qué? Higo Coño Nuestro rey Es un borbón Quiero decir Eh... Pues hombre No acuerdo Ese... Ese día Ese día Me eché Me quedé En la... En la puerta de clase Yo no sabía por qué Yo no sabía Yo no sabía por qué Pero Por lo que sea No le siento bien Una realidad Dije Coño Si tantos problemas Hay con Con los franceses ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos monárquicos? En plan No entiendo Rollo Pero que no lo entendían Literalmente En plan Que no era una faltada Era Era literalmente un ¿Por qué hay tantos? ¿Ah? Luego estudié Y dije Ah bueno Vale Lore interno Francia Supongo Manejad Que apaine El viento Soltemos algo De vela Amarrad Esos Estáis Que azod El viento Manejada A valor Agarraos fuerte Agarraos No Mierda La he moliado Agarraos bien Tanta vela Como podáis Agarraos bien Ah ese es mi máximo Bueno Ya 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 es más Que mucha gente Es verdad De acuerdo Pues hace más bien poco, ¿eh? Si te pones a buscar en Youtube, a lo mejor es justamente los capítulos de ahora Amarrad la cavia y el Juanete ¡Tirad de esos trizos! ¡Tirad! ¡Agua! ¿Te das cuenta de que llevamos, literalmente, dos directos de explorar? ¿Explorar? Y mañana Nos va a tocar otro directo seguramente de explorar porque nos quedan todas las zonas de cavernas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que vamos a ver al Gulugú! ¡Hace mucho que no le vemos! ¡Vamos a hacer una visitilla o algo, tío! Oye, me parece muy feo que en el 3 no hubiera ninguno Meto contexto para Nate En Assassin's Creed siempre hay calambres gigantes, ¿no? O suele haber en muchos Pues La primera vez que ha aparecido uno Claro A mí El fondo marino No es mi fuerte No, no tengo talasofobia Creo que se llama Pero Le tengo respeto, ¿sabes? Y... Y... Y la primera vez que apareció No, no sé, no sé por qué No me acuerdo si fui yo O... O... ¿Fue Estel? ¿O quién fue? Un poco... Un poco sí, o sea Guadagre Guadagre ¡Y de repente dijo Guadagre ¡Lo! Guadagre Y me hizo mucha gracia Guadagre Por aquí Por aquí ¡Hostia! ¿por aquí no hay salida? ¡Delegadla toda! ¡Maldita sea! Tengo un problema ¡Debear! Menos mal que la física de este juego se la pasa por el forro de los cojones, casi, ¿no? Me acuerdo, qué hijo de puta. Me acuerdo bien. En verdad, el único miedo que realmente tengo es a lo desconocido, tío. Que es un miedo totalmente humano, ¿eh? Es un miedo totalmente humano. Pero... Pero lo mío es bestia. Lo mío es bestia, porque... Cuando no sé lo que me puedo encontrar, voy tenso siempre. En cualquier contexto, ¿eh? Pero yo puedo ir por la calle y si no sé qué me voy a encontrar en esa calle, me pongo tenso. ¡Básicamente! Yo es que con miedo, o sea... Yo siempre le digo que esto... La peña que me conoce lo sabe. Yo tengo amigos, ¿vale? Que cuando me van a presentar a alguien que sea muy bromista o algo, le dicen... Tío, a él no le gastes una broma. Porque yo, cuando me asustas... En plan, yo cuando tengo miedo... Tengo dos reacciones, tío. Yo o reacciono... Riendome. O reacciono sin querer con... Con un golpe o algo, pero... Pero en plan de esto es de... ¿Sabes? De... ¡Hostia! Y yo tengo peña que... Rollo... Corta. ¿Sabes? Rollo que... Porque soy una persona muy tensa. O sea, yo... Yo a la mínima que tal es como... ¡Ah! ¡Pulto! ¿Sabes? Tío, va a ser... Va a ser curioso, pero... Yo solamente le... Sí, a lo mejor... Eh... Entrenar boxeo... No... No ayuda... No ayuda. Claro, ¿no? Claro. Voy a ver que no dé un puñetazo, joder. Lo máximo que he llegado a dar... Es dar un guantazo a alguien sin querer, ¿vale? Darle un revés. De que me dé un susto... Rollo, pero susto tocho, ¿sabes? En plan, no de... ¡Bum! No. Susto tocho. Y darme la vuelta así... Que esté muy cerca y hacerle... ¡Pah! Tío. Y yo luego sintiéndome mal... En plan... ¡Perdón! Sí, me siento mal. Esto, por cierto, y terminamos esto, por cierto... Y terminamos ya, creo. ¿Es el último objeto? ¿Por hoy? Al menos. Sí, es el último objeto. Vale. Pues terminamos... Eh... Pillamos esto... Y mañana... Nos toca un viajecito pequeño... Chiquito. Uno chiquitito. Bueno, no. Mira, capitán. El mar se revela ante nosotros. Bueno, no. De... De... De hecho, no. Mañana lo que tenemos que hacer es... Hacer todos los tesoros. Pues si no, vamos a terminar nunca. Me cago en la puta. Ah, demasiado mal ya. Ah. Colapsa. Pues prepárate... Pero el siguiente Assassin's Creed es el Rhoach. Sonido de G-Mod. ¿Cuál es el sonido de G-Mod? Eh... Oye, movida. Me pone que me falta uno. En el mapa. ¿Cuál? Ah, bueno. Claro, por aquí. O sea, lo que me falta... Me faltará por aquí. Pues eso está bien. Oye... 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 Oye...